Hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí no me reconocéis. Bueno, ahora os diré quién soy. Primero, aconsejaros algo muy, muy importantísimo. Es obligatorio esto. En la calle y en sitios cerrados. Pero hay un sitio donde no es obligatorio, que es en tu casa. Que es donde mejor estás. Y si te apetece salir, pues ya sabes. Máscara y gafas. Y si te apetece quedarte en casita, pues escucha mis consejos. Rayito aquí, Rayito. Y te voy a presentar mi nuevo canal. Bueno, no nuevo. Lleva tiempo, pero hace tiempo que no venía. Y entonces he vuelto, he vuelto. Y seguro que estáis todos aplaudiendo ahora mismo. Bueno, no te preocupes. Música a tope. De películas. Que es lo que me gusta. Banda sonora originales. Música que escucha en alguna peli. Y bueno, ahí estamos. Viendo videoclips. De películas. De películas. De series. Y te voy a aconsejar cada semana una. Bueno, si quieres un par más. Dependiendo de cómo se os portéis. Os recomendaré una película, un estreno o una serie. De todas las plataformas que hay ahora mismo. Y como no, de la tele. Bueno, el único programa que no tienen que ver es... Sálvame. Ni lo vean. Para que no se aburran. Ni oigan cosas que no entiende nadie. Y aparte de eso, bueno, las noticias que ya aburren. Pero bueno, hay que verlas para saber... Donde vivimos y cómo. Y bueno, por eso les comento ahora. Casi todo el mundo. En España por lo menos. Ya sabe que los cines. Han abierto. Este fin de semana, por lo menos aquí en Canarias. En Chanda Club. Dicen que han abierto. No sé qué seguridad tendrá. Habrá que ver. Pero bueno. Te lo aconsejamos. Han venido películas muy buenas. No han venido todavía las esperadas como Tom Gunn. O como muchas más que veréis en mi canal. Y bueno. Han venido películas como La Lista de los Deseos. Una película española. Que la verdad que ha visto el trailer y un par de cositas. En sitios muy interesantes. Y bueno, está bien para pasar el rato. La que sí que está buena para mi gusto son dos. Que ya las puedes ver en las plataformas también. Pero si te apetece verlo en pantalla grande. Con costufas y lo típico. Pues tienes Bloodshot. De Vin Diesel. Y tienes también la película de Gentleman. Con montón de actoras. Películas increíbles. Y en las plataformas. Pues mira. Hoy se ha estrenado. Varias. Por ejemplo. En Netflix. Tiene Las chicas del cable. Ya está por la sexta temporada. No sé mucho la historia. Pero bueno. Si queréis contarme. Os podéis mandar vuestros vídeos también. Contándonos. Las series que os gustan. O las películas. Y lo compartiremos con todo el mundo. En este canal. Tu canal. Cinema and Music. Save our lives. ¿Qué quiere decir eso? Que el cine y la música. Salvaron nuestra vida. Por ejemplo. Ahora mismo. En el COVID-19. ¿Y qué hacemos en casa? Pues ver películas. Escuchar música. Estar con la familia. Y un montón de cosas más. Y bueno. Tener la cabeza de pensamientos. Para hacer cosas nuevas. Negocios nuevos. Ideas que a todos nos ocurren. Y bueno. Muchas historias. Que os contaré. Cada viernes. Cada viernes que estrenan. Una película en el cine. Y otra en las plataformas. Como Netflix. Amazon Prime Video. HBO. O otras más que hay. Les iremos contando. Todo. Todo lo que os apetezca. Pregunten. Lo importante es que pregunten ustedes. Y nosotros. Les contestamos. Sobre la marcha. Sin problema. No tiene que ser viernes. Vamos a contestar. El lunes. O más. Los viernes. Si los viernes son básicos. Los viernes. Cogeremos todo lo que nos hayan mandado. Y lo compartiremos con todo el mundo. Evitado. Evidentemente. Bueno. ¿Qué más contaros? Bueno. Yo por ejemplo. La última película que he visto. Que no ha sido en el cine. Hace Eurovisión. En Netflix. Evidentemente. En otros sitios. No. No oficial. Pero bueno. Eso no les puedo. Decir las páginas. Pero bueno. En privado. Sí. Sitios que podemos ver. Cualquier serie. En cualquier idioma. Entonces. Bueno. Como les iba diciendo. La última película que he visto. Ha sido. ¿Cómo se llama? Ah. Bajo el sol de. Visioni. Lo digo bien. Italiano. Bajo el sol de. Visioni. O algo así. Bueno. Entonces. Es una película italiana. Y la tenemos en español. Está bien. Bueno. Yo pensaba que era más de Mayone. Y tal. Y tal. Y no. Bueno. De gente joven. Y bueno. Me recuerda. Pues lo que hacíamos. Hace años. Que supongo. Ahora también. Bueno. Como enseña la peli. Pues lo hace. Gente joven. Se va a otra ciudad. De su propio. País. Que es lo que mucha gente. Está haciendo ahora. Gracias a Dios. Después de tanto tiempo. Todo el mundo se iba. Pues yo que sea. Inglaterra. La China. Aquí y allá. Pues ahora la gente. Disfruta de sitios que. Que bueno. Que en verdad. Que no hemos visto. En la propia. Donde tú vives. Es necesario. Y bueno. Que vayas. A ver los sitios. Y esta es la oportunidad. Ahora de hacerlo. Pues estos son chicos. Varios chicos y chicas jóvenes. Que tienen la oportunidad de hacerlo. Y que lo hacen cada año. Y bueno. Pues sus anécdotas. Amorillos. Están. La playita. Que me encantaría ir. Hace tiempo que no voy. Aunque no puedo. Con la gente que me conoce. Sabe por qué. Pero bueno. Eso ya les contaré. En un futuro. Ahora mismo. No es necesario. Pero bueno. Aquí están. Y bueno. Para todo el mundo. Que sepa que es una película. Una música bastante divertida. Italiana. Y. Conciertos. Conciertos por ejemplo. Que todavía creo que no. No podemos disfrutar. Pero ahí se ve eso. Unas vacaciones. En la playita. Tomando algo. Comiendo algo siempre. Todos los días. Un bañito. Tomar el sol. Ir a una fiesta. A una discoteca. A un concierto. Y esas cosas que hace. Pues. La gente joven. Aunque yo. Lo hacía también. Aunque no. Fuera tan joven. Pero bueno. Y nada. Aquí decirles que esa película. Estaba muy bien. También la semana pasada. Hubo una película. Bastante interesante. Que se llama. Eurovisión. De. Bueno. Es la historia de. Fire. Fire. Bueno. Ni me acuerdo ahora. Desde lo de. Porque esto no estaba programado. Estaba en la ericción. ¿No? Bueno. Está muy bien. Es una película. Basada en. En el concurso de Eurovisión. Que este año. Desgraciadamente. No se celebró. Aunque creo que sí. Porque yo lo sigo. Pero creo que se celebró. Y. Y bueno. Todo el mundo creo que iba. Con esto. Pero bueno. En casa no. Gracias a Dios. En casa no. No hace falta. Pero vayas a donde vayas. No te se lo olvidas. Es muy importante. Muy importante para. Para todos. Es muy importante. Para que podamos. En un futuro muy. Cercano. Ya se supone. Que en España ya. Casi que podemos. Poder disfrutar de eso. De un concierto. De una discoteca. Y cosas de esas. Y bueno. Y yo. Pues cuando alguien me llame. Y a ver. Que te llevamos. Sin problema. Pues yo me apunto también. Bueno. Esto. Hoy es viernes. Entonces. Para que sepáis. Cada viernes. Un vídeo. Un trailer. Una sinopsis. Lo que. Ustedes me pidáis. Pero que tenga que ver. Por supuesto. Con la música. Y con el cine. Nunca. Programa. Como ya sabéis. Como he dicho. Esto es para divertirnos. Para reírnos. Un rato. Y. Y para bueno. Aprender un poco. También. Es muy importante. Decirles también. Que bueno. Nuestro canal. Se basa en. Cine. Y música. Todo tipo de música. Y todo. Tipo de cine. Un reggaeton. No. Eso no va a haber. Pero va a haber. Soul, funky. Arenby. Música. De los años 80 y 90. Que es mi época. Y también. Un montón de. Ah. Un montón de cosas. Súper curiosas. Hay una. Una lista. Que se llama. Prime time. Prime time. Bueno. Prime time. Quiere decir. Cuando hay un montón de peñas. Mirando algo. ¿No? Pues eso. Esto. Prime time. Es una lista. Se llama. Prime time. Donde te ponemos. Anuncios. Escenas de películas. Frases de peli. Baile. O sea. Momentos. Momentazos. Como te digo yo. Increíbles. Que hemos recopilado. Y recopilamos. Cada semana. De todo lo que tenga que ver. Con el cine. Y no solo con el cine. Con Broadway. Con lo que es. Espectáculo. En fin. Cine. Cine. Y más cine. Música. Música. Tienes incluso. No. Perdón. La lista. De música. Romántica. Oye. Me apetece. Hoy viernes. Oye. Sábado. Estar con la viva. Augusto. Escuchando música romántica. Muy bueno. Me pongo la lista de. Romántica. Y. Sin parar. Después hay otra también. Que se llama. Videoclips. Y la de videoclips. Lo que hago es pues. Don't stop dance. Oye. Que me apetece bailar. En mi casa. Haciendo una fiesta conmigo mismo. O cinco personas más. No más. Intentar. Lo mínimo posible. Y. Y que termine temprano. Para que la gente pueda dormir. ¿Vale? Pero bueno. Que. Disfrute. Y. Tendrás temas. Impresionantes. Viniendo desde los. Ochenta. Setenta. Incluso. Hasta. Algún tema. De ahora. También. A lo mejor. Ahí. Está complicado. Bueno. Algo de dualipa. No más. Y algo más. Pero. Ya está. Un músico. Un músico. Un son. Funky. Adenby. Incluso. Hardcore. Wow. Increíble. Bueno. Aquí me tiene. Hoy es mi primer día. Hace tiempo que no hago un vídeo. Hace tiempo que no trabajo en la radio. Ni en la tele. Ni. Ni. Ni siquiera al público. Que. En la empresa. Lo hacía. A la tienda. Y entonces. Bueno. Me está costando. Pero. Espero que. A partir de. El vídeo de hoy. De mañana. Y la semana que viene. Pues ya. Ah. Mañana. Claro. Es todos los viernes. Pero mañana. Hacemos una excepción. Por todos los amigos que. Que he tenido. Que son. Que hice. Pues ellos me han. Oye yo. Y nosotros. Que nosotros queremos escuchar música. O queremos. Pues ver cosas. Que nos gusten y tal. Bueno. Ya hay en el canal. Un montón de cosas. Pero. Si queremos. Mañana. Le haré un vídeo. Para ustedes. Y nada. Pues ya haré. Una otra película. Muy buena. Por ejemplo. Que hay por ahí. Y bueno. Y nada. Feliz. Weekend. O como decimos. Como digo yo. O decía yo siempre. Feliz. Finde. Disfruta. Con tu. Refresco. No pongo más el nombre. Todavía no he apagado. Refresco. Y con. Tu contufa. O contufa. O contufa no. Tengo. Pero bueno. No sé. Ahora. Másil. Me apetez un bol ahí. Enorme. Contufa. Estaría. Muy bien. Y nada. Deciros que. Que bueno. Felicidades. Eh. No se olviden. De una cosa. Muy. Muy. Importante. Bueno. Ustedes. Vale. La máscara. Ok. Para salir a la calle. ¿Cuál era la? Vale. La primera era la máscara. La segunda. Nada. Suscribirte. A mi canal. A el tuyo. Preferido. Y. Como no. Poner un. Al like. Al like. Al like. O. Varios. Montones. Los que te apetezcan. Y. Y nada. Y. A disfrutar del fin de semana. Y. Todas las películas. Que van a ver. En el cine. O en tu casa. En el salón. En tu habitación. Donde te dé la gana. Y. Tendrás. Incluso. La música. Que tú quieras. Para bailar. Para. Disfrutar. Y para. Hacer ejercicio. Hacer la comida. Lo que te dé la gana. Por mi canal. Haces play. Y vas haciendo. Lo que te apetezca. Bueno. Bye bye. Kisses. Como dice. Un periodista. Conocido mío. Que sale. Muchos de por la tele. Como dice. Besos y abrazos virtual. Que me queda muy bien. Pues bueno. Nada. Saludos a toda la gente. Y. Mandadme. Vuestros vídeos. Todos los días. Mandadme. El vídeo que queráis. Pero. Acuérdense. Que tenga que ver. Con el vídeo. Vale. Chao. Bye bye. Bye bye. Bum 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 bum.